Porque el odio que tienen al pueblo de Dios, a Israel, al pueblo judío. ¿De dónde viene ese odio? De ancestro, viene porque la Biblia lo narra clarito. Me parece un poco difícil de comprender que todo venga dicho por unas palabras de ancestro y no por las situaciones actuales, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de superar los problemas. Claro, entonces verás, le digo porque es claro. A estas alturas todos sabemos lo que ha sucedido en París, así que te adelanto que esto no es un vídeo de humor. ¿Qué te parece que cadenas de televisión como Telecinco hayan continuado con su programación habitual, con programas como Sálvame, en vez de dar cobertura en directo sobre la masacre de París? Terrible. Me parece realmente fatal. Me parece de recibo, ¿no? Bastante indignante. Como hay libertad de prensa y cada cual opina como a su manera. Hay un altercado como estos, como el 11S, como el 11M, yo creo que hay que dar prioridad a este tipo de cosas, ¿no? No lo quieren enseñar, pues porque, a ver, se piensa que todos los moros, por ser musulmanes, pues ya tienen que poner bombas. Me parece terrible que, bueno, decida más ir por el tema del rating. Lo que les deja más plata que, bueno, informar a la gente, ¿no? A su audiencia le interesa, pues eso, el cotilleo. Eso nos puede afectar a todos. Pues a mí eso me parece mal porque se supone que es algo importante, es unos atentados que está pasando por toda Europa y que habría, pues, no sé, luto respetarlo. No, porque no le dan importancia a eso, porque ya se creen que es habitual lo de poner bombas por todos los lados y tal, y se piensan que es, pues, natural. ¿Cuál es vuestra visión sobre las causas y soluciones de sucesos como el de París? Digo yo que paren con esto porque no tiene mucha gracia. Es claro, ya lo sabemos nosotros y la Biblia lo anuncia, que vendrán tiempos peligrosos. Esto que estamos viendo son grupos extremistas. No va a parar esto. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Soluciones. El tema de las soluciones ahora todavía no hay soluciones. No puedes controlar a la gente a que no ponga bombas. Supongo que más seguridad, ¿no? En aspectos como estaciones, aeropuertos o así. Aunque pilles a los que hay ahora, van a haber más siempre. También me parece importante que todos los países estemos en contra de eso y que actuemos. Yo haría tal, yo haría tal, pero es que yo lo veo que es un tema tan complicado porque son personas a las que no les importa morir. La causa principal del terrorismo es la religión, sin duda. Lo que haces contra personas que les da igual su vida y que no tienen una humanidad. La gente coge una idea mala de nosotros y eso no es así, eso es una secta. No hay que crear esa xenofobia. La ideología que están siguiendo con su religión. Eso no es así. Es que es así. O sea, yo puedo entender que hay países en los que se... es que no sé, son nosotros, es que no, es que no. Que no se tomen una idea falsa de cómo somos nosotros. Hay que haber algo dentro de la religión para que actúen así, digo yo, no se aprende... Yo creo que hay muchos intereses económicos también. Porque hay muchas sectas. La Biblia lo anuncia que habrán tiempos invivibles y los estamos viviendo. Y una de las sectas es eso, el terrorismo. Tenemos que estar todos juntos y que no hay que... o sea, hay que tener miedo, pero hasta cierto punto, porque si tenemos miedo, nos comen. Solidarizarnos con los problemas de lo que está pasando en Europa, Francia, París, ahí. ¿Qué opinas de, por ejemplo, Pakistán, Irak, Irán, Siria, donde estas masacres se dan prácticamente a diario y ningún monumento occidental se tiñe de los colores de sus respectivas banderas? Mal, porque si es su país, pues deberían de... o sea, de amar su país, pues son de allí, ¿no? Creo que esto es falta de información. Es su país, que se preocupen ellos. Yo creo que es porque no nos ha cogido tan cerca. Porque no conocemos, yo personalmente lo siento, pero tampoco conozco lo que pasa ahí cada día y yo sé que ahí lo pasan peor. Porque son países del tercer mundo y son gente que está muy lejos y muy... No somos conscientes. Pero también los medios influyen en esto, porque en los medios no sale todos los días tantos muertos en Siria, tantos no sé qué. Realmente el medio te informa de que está muriendo gente en Siria, pero eres tú quien le da la importancia más a un francés que a un sirio. Allí como ya es continuo, ya no hay... Son personas igualmente. Solamente cuando nos afecta Occidente es cuando ya nos ponemos así de... nos alertamos y ya nos ponemos... Lo que es tan lejos que a mí no me afecta, a mí no me afecta son estos países. A ver, es obvio que cuando pasa más cerca tú y yo te sensibilizan más, pero... Realmente la lejanía está impuesta por nosotros mismos. Se tiene que englobar todo, no solo en Occidente, también en Oriente y donde se produzca, vamos. Ahora con todos los refugiados y así, la gente está tomando más conciencia de ello, pero que parece que toca más cerca, que decir que al final está aquí al lado. Es el país de al lado. Bueno, ¿habéis puesto ya vuestra bandera de Francia en el Facebook? Sí. Sí, totalmente. Es no bueno en Instagram. Pues no, la verdad no... Ni lo voy a poner. Ni lo voy a hacer. Solo por Francia y joder, mil países más y nadie ni caso. No me gusta eso, que se ponga la de Francia y no se ponga a Siria y a... Es que pasa esto todos los días en la tierra, todos los días. Y no se condena igual.